Canal UCR se complace en presentarle un programa especial con Armando Vargas, destacado comunicador, escritor y político, para conversar sobre el voto rebelde. Yo no tengo temor si don Carlos Alvarado es electo presidente o si don Fabricio Alvarado es electo presidente. Las instituciones del sistema democrático costarricense, los pesos y contrapesos, los balances en el poder están sólidamente arraigados en nuestro país.